... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Ya saben nuestros oyentes y sobre todo aquellos que tan generosamente nos siguen que en estos relatos esta recuperación de las biografías de escritores de Europa y América hay ya ejemplos de personas en este caso una dama como Sara País o ahora un caballero Ángel Cabrera la Torre que su existencia terrena sus actividades en el caso de Sara País evangelísticas, musicales docentes y en el caso del personaje que nos va a ocupar los dos próximos programas Ángel Cabrera la Torre está principalmente en la investigación en la investigación de los mamíferos cuatro visitas detalladas acompañados de colaboradores especializados a Marruecos y una larga existencia desde 1925 hasta su muerte en Argentina en la ciudad de La Plata pues le hace una y otra vez escribir sobre temas científicos de zoología los biógrafos que han dedicado tiempo a estudiar su vida y también sus muchos reconocimientos han sumado su gran aportación escrita hablan de 27 libros 218 publicaciones científicas y artículos varios centenares en revistas españolas e internacionales nació en Madrid como ya apuntábamos en 1879 y en 1960 murió en la ciudad del Plata Argentina Ángel Cabrera La Torre es una de las figuras de la ciencia y forma parte de una saga o dinastía de protestantes españoles su padre Juan Bautista Cabrera es el primero de esta saga de esta dinastía y vamos ahora a recordar un poco de su vida fue escolapio se dedicó a la enseñanza escribió versos muy joven respondió con un clarísimo rechazo a la intransigencia de la iglesia de Roma en el caso de Manuel Matamoros y otros que se dedicaban claro clandestinamente porque no autorizaban hacerlo de forma pública en la Sevilla perdón en la Sevilla y en otros lugares pero de los últimos años del reinado de Isabel II él en principio no había entrado en crisis de fe pero no estaba de acuerdo de seguir relacionado con una iglesia intolerante así que termina refugiándose en Gibraltar su esposa Josefa de la Torre monja va también a hacer lo mismo y de su matrimonio va a nacer una numerosa prole Rosa Fernando Ángel Juan Josefa María Mazalena y Matilde la verdad es que nos gustaría extendernos un poco más en detalles de esta familia y albergamos la esperanza de seguir con estas biografías para ocuparnos no solamente como hacemos en estos dos programas de Ángel sino de los hermanos que le precedieron como es el caso de Rosa que fue educadora traductora del inglés periodista o el caso de Fernando obispo electo de la Iglesia Española Reformada Episcopal o de los que le siguieron la figura que mejor conocemos es la de Juan que fue arquitecto municipal y que dejó un legado arquitectónico principalmente en Cádiz nosotros hoy como ya hemos dicho nos centramos en Ángel Cabrera La Torre su formación universitaria parece que iba por otros derroteros pues en la Universidad de Madrid hizo filosofía y letras le interesó muy pronto el estudio de los mamíferos y así pues dedicó prácticamente toda su vida en Madrid en España como parte del Museo de Ciencias Naturales pues trabajó de 1902 a 1925 en este periodo comisionado por la Real Sociedad Española de Historia Natural investigó sobre el terreno en Marruecos con algunos colaboradores los animales sobre todo mamíferos que era su especialidad y sus viajes expediciones se producen en 1913 en 1919 y en 1921 en el año 1923 vuelve al mismo territorio ahora como guía y colaborador del contralmirante inglés Hubert Reyn el fruto de esas correrías de esas observaciones sobre el terreno de la fauna marroquí principalmente en lo que es la zona desde 1912 del protestorado español de Marruecos que es prácticamente la costa desde Tánger hasta Melilla y algunas incursiones en el interior en Madrid va a publicar en 1924 en la editorial Voluntad memorias de estos recorridos salió en la llamada biblioteca de temas de interés nacional y tengo delante el tomo tercero de esta biblioteca que se llama Magrez el Asá recuerdo de cuatro viajes por Llebala y por el Riz por Ángel Cabrera secretario de la Real Sociedad Española de Historia Natural ahora tenemos una edición reciente de esta obra hecha por Iversaz Industrial y que ha sido presentada por Manuela Marín y Elena Felipe hay un prólogo que resume un poco su vida y da pormenores de esos cuatro viajes nosotros por tener una audiencia creemos muy diversificada de estas memorias o estos recuerdos como él mismo escribe en la portada de su obra vamos principalmente a fijarnos en algunas observaciones que hace en ciudades que nos suenan a los españoles y como es el caso de este vuestro servidor pues ha podido visitarlas es el caso de Ceuta y el caso de Tánger él hace en el capítulo segundo un texto que titula la ciudad de las mezquitas y voy a leeros una parte para introduciros en este territorio donde se mueve nuestro personaje vista desde el camino de Ceuta por vez primera pareció Metetubán la más bella de las ciudades que la fantasía pudiera soñar blanca poética coronada de gallardos minaretes y rodeada de frondosas huertas donde mezclaban sus aromas los naranjos y las adelfas se me apreció como la ciudad ideal que todos hemos soñado después de leer las mil y una noche su situación entre las lomas que se extienden al pie de la sierra de Benizomad de la que solo le separa el río Martín con el mar a la izquierda y el elevado Dersa a la derecha es ciertamente de lo más pintoresco que se pueda imaginar por nosotros españoles con los recuerdos históricos que encierra y brillantes capítulos que el testigo de la guerra de África le consagra aumentan los encantos de esta población la más mora de todo el norte de Marruecos no solamente se fija en aspectos geográficos y urbanos sino también observa con atención y nos da sus impresiones de los habitantes de Tetuán esta amabilidad de la que ha estado hablando y disfrutando en sus viajes esta amabilidad es propia de todos los buenos tetuaníes estas gentes nos recibían siempre con la sonrisa en los labios y parecían dispuestos a prestarnos cualquier favor siempre que no les obligase éste a gastar dinero ni a cambiar de postura porque todo cuanto se ha escrito acerca de la indolencia oriental es pálido junto a la realidad desde Ceuta la manera él mismo dice de viajar con tranquilidad y observar a la población cuando inicia su viaje hacia Tánger hace una observación una observación sobre las relaciones musulmanes cita al rabino Sentón de Carrión un inspirado poeta del siglo XIV y nos recuerda estos cuatro versos no no el azor menos porque envil ni os siga ni los consejos buenos porque judío los diga por su cuenta Ángel escribe el hebreo es para el moro un objeto de desprecio pero no de odio como generalmente se dice siguiendo ojeando este libro llegamos a otro de los objetivos de su viaje en cuanto a llegar a su próxima parada dice cruzamos un río atravesamos al trote largo una llanura inmensa y pronto nuestros caballos pisaban la movediza arena de las dunas que se extienden paralelamente a la playa allá en lontananza a otro lado del estrecho divisaba la acidentada línea de la costa española con suaves tonalidades azuladas estábamos en Tánger así en el capítulo 4 que lleva por nombre Tánger se va a ocupar de Babel el Marruecos un poco de historia España en Tánger la Alcazaba tatuajes justicia moruna y la pascua de las tortas qué ilusión Tánger es la menos marroquí que hay en Marruecos y cuando se llega allí como yo llegué desde Tetuán tan eminentemente mora la decepción que se experimenta es terrible Tánger es sencillamente un puerto europeo con muchos moros moros que por supuesto han adoptado muchas de las cosas europeas y entre ellas algunas prendas de la indumentaria como las ligas para los calcetines que algunos se ponen sobre las piernas desnudas moros además que habituados a vivir a costa de la curiosidad extranjera se han hecho tan farsantes como los gitanos que en Granada venden a los ingleses la sensación de una España de pandereta allí le llama la atención la huella arquitectónica tanto civil como religiosa de la presencia española vi el teatro Cervantes donde se representaban los sainetes de moda vi los elegantes comercios donde se puede comprar desde un sombrero de señora hasta una montura o una tienda de campaña y vi también la hermosa iglesia de los franciscanos con su gallarda torre y la tienda de la sociedad bíblica de Londres los interesados en los viajes y sobre todo de un país tan cercano pues tienen aquí en este libro Magrez el Asxa recuerdo de cuatro viajes por Jebbala y por Elriz de Ángel Cabrera con prólogo de Miguel Hernando de Arramendi que editorial y versat ha puesto de nuevo en circulación y está así desde el 2004 su obra por la investigación es muy amplia y voy solamente a leeros algunos de sus títulos y a comentar una ausencia que va a ser clave después en el segundo programa los títulos que se pueden encontrar fácilmente en las enciclopedias y no es para desestimar la colaboración de la Wikipedia son estos Fauna Ibérica Mamíferos 1914 Manual de Mastozoología 1922 Los Mamíferos de Marruecos 1932 Zoología 1938 Mamíferos Sudafricanos 1940 Caballos de América 1945 es como ya apuntábamos antes dando las cifras inmensa su bibliografía y en muchos casos claro muy técnica hay un dato curioso que quiero con el que quiero terminar Cabrera nuestro ángel Cabrera de la Torre descubrió el primer dinosaurio jurásico de América del Sur en la Patagonia iniciando así la serie de descubrimientos que han hecho de esta región una de las más ricas en yacimientos de dinosaurios aunque en el trabajo aquí artículo de Wikipedia no aparece también aquí antes de llegar a Argentina con Spasa Calpe publicó cuatro cuadernos dirigidos a los niños de animales extraños animales domésticos que los curiosos que visitan la cuesta de Moyano de Madrid donde está la feria permanente del libro tanto nuevo como de ocasión pues todavía se pueden hacer con ellos como yo he tenido el gusto y de estos animales que él estudia hay varios de ellos que además cuando los está estudiando los dibuja hay varios de ellos que pueblan las páginas de la Biblia él publicó artículos en dos periódicos protestantes el cristiano un semanario que aparecía en Madrid y España evangélica también en Madrid pero como esto se trata de su legado literario dejamos aquí a Ángel Cabrera y os esperamos para leeros algo más de sus escritos sobre animales animales escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las naciones para mayor honra y gloria de Dios a las naciones Gracias.